Cuando seamos dos, seremos vigilia y sueño. Nos hundiremos en la misma pulpa. Como el diente y su segundo. Seremos dos como son las aguas, las dulces y las saladas. Como el cielo del día y de la noche. Dos como son los pies, los ojos y los riñones. Como los tiempos del latido. Los golpes del aliento. Cuando seamos dos, no tendremos un mitad. Seremos un dos que no puede dividirse con nada. Cuando seamos dos, ninguno será uno. Uno será igual a ninguno. Y la unidad consistirá en los dos. Cuando seamos dos, cambiará también de nombre el universo. Se volverá a diverso. Cuando seamos dos, seremos vigilia y sueño. Y sueño, fonderemos en la misma pulpa. Como el diente de la tía y su segundo. Seremos dos como las aguas, las saladas y los dulces. Como los cielos del día y de la noche. Dos como los pies, los ojos y los reyes. Como el tiempo del batido y los golpes del respiro. Cuando seamos dos, no tendremos un mitad. Seremos un dos que no se puede dividir con nada. Cuando seamos dos, no será uno. Uno será igual a nadie. Y la unidad consistirá en el dos. Cuando seamos dos, cambiará el nombre. ¿Y se, con el universo, no será uniento diferente. Cuando seamos dos, cambiará el universo. ¡Ciado skype y se nos llama! Ab造 duty del objetivo. Añ Gracias.